Esta es la fascinante historia del pionero del erotismo gráfico y precursor del movimiento de liberación sexual que cambió la historia del siglo XX. Hugh Hefner creció en una familia de clase media, estricta, conservadora y muy religiosa. Nada en su origen familiar haría pensar la revolución que desató. Estudió psicología en la Universidad de Illinois pero tenía un gran talento para el dibujo, así que sus primeros trabajos fueron hacer ilustraciones para las revistas Children's Activities y Esquire. Sin embargo, anhelaba contener su propia publicación. Es así como nace la idea de convencer a un grupo de amigos para invertir en una revista que fuera solo para hombres bajo el título de Playboy. Durante el proceso de creación de la revista se topó con un milagro. Encontró un calendario para adultos donde estaba una foto de Marilyn Monroe desnuda, quien en ese entonces era el símbolo sexual más aclamado del mundo. La foto fue tomada cuando la actriz no era famosa, así que buscó al fotógrafo y compró los derechos. Con Marilyn en portada lanzó su primera edición de Playboy en diciembre de 1953 y los 54.000 ejemplares que imprimieron se agotaron logrando convertirse en leyenda. Hay que tener en cuenta que en aquella época los desnudos prácticamente no existían y era un tabú casi ligado a la pornografía. Por eso el destape de la mujer más famosa del mundo fue una bomba difícil de entender para las generaciones de hoy en día que tienen todo a la mano por internet. En 1975 Playboy ya tenía un tiraje de 7,5 millones de ejemplares llegando a ser aceptada en las familias norteamericanas, pero no solo eran desnudos. La revista tenía una línea editorial dirigida personalmente por Hefner que exaltaba la libertad sexual como un derecho de todo hombre y toda mujer. Playboy se convirtió en un foro no solo de estilo de vida, sino de rigor periodístico y literatura de alto nivel. Allí fueron entrevistados personajes como Fidel Castro, John Lennon, Salvador Dalí, Martin Luther King Jr., Farrah Fawcett, Cindy Crawford, entre muchas otras. Hefner no solo fue un genio periodístico, sino también del marketing. Se inventó el concepto de que la mejor publicidad que podría tener la revista era justamente la vida de su dueño. Fue así que adquirió la mansión Playboy y se convirtió en un centro de sueños eróticos. En ese entorno confluían personalidades de Hollywood, millonarios y políticos. Cada semana había una fiesta en la que podían aparecer Jack Nicholson, Robert De Niro, Julia Roberts, algún Rockefeller, Steve Jobs y eso sí, una docena de conejitas para entretener a los invitados. Hugh Hefner protagonizó varios realities y se casó con varias conejitas, pero la euforia ha terminado.